Y seguimos con el Ministerio de Salud Pública a través del programa de reducción de mortalidad por accidentes de tránsito que lanzó la exposición fotográfica Violación al Tránsito es Violación a la Patria que busca concienciar a la población sobre esta problemática. La exposición conformada por unas 50 fotografías forma parte del Plan Nacional de Seguridad Vial y en honor a Francisco del Rosario Sánchez en ocasión de su bicentenario. Toda esta exposición que ustedes pueden apreciar ya en el Ministerio la tendremos aquí por un cacho de dos semanas demuestran la falta de educación ciudadana que existe en el país y que bueno que hoy tenemos precisamente coincidió con esta exposición el decreto presidencial que ya da la luz pública a la nueva ley. 114 lugar en el mundo pero como muy bien lo destacó sigue siendo el primer lugar para la región de las Américas lo cual sigue siendo un reto, sigue siendo un reto para salud pública, sigue siendo un reto para el Estado y para la población dominicana. Luego de ser expuesta en el Ministerio de Salud Pública las fotografías que fueron donadas por la Asociación Dominicana de Rehabilitación también se expondrán a nivel nacional en las alcaldías, parques, clubes, escuelas y otros espacios públicos.